Hola amigos, yo soy Fersabara y hoy les tengo un video que estoy seguro que les va a interesar muchísimo y es que nuestros dispositivos de Xiaomi tienen juegos instalados que no sabemos y no ocupan espacio en tu teléfono, así que no te vas a preocupar por estar desinstalando estos juegos y al contrario, estoy seguro que estos juegos les van a entretener mucho a tus hijos sin necesidad de descargar programas pesados Para este video voy a utilizar como modelo al Xiaomi 12T Pro pero tú puedes tener el dispositivo que tú desees no necesariamente tiene que ser de la gama alta, funciona bien en cualquier otro teléfono de Xiaomi ya que no vas a instalar ni descargar ni te va a ocupar espacio en tu teléfono ¿Quieres saber de qué se trata? Pues iniciamos rápidamente con este video Iniciamos rápidamente con este video Y es que en nuestros dispositivos de Xiaomi viene una aplicación bastante interesante Esta de acá no debemos de desinstalarlo y es esta de por aquí, que dice navegador Mi Esta viene por defecto en nuestros teléfonos y aquí hay una opción que vamos a ocupar esta opción que viene por aquí en la parte de abajo que parece un control de juegos y es que cuando nosotros ingresamos allí vamos a tener infinidad de juegos y aquí yo voy a probar uno, por ejemplo al azar este de acá y es que yo voy a utilizar este de por aquí el que se ven las frutas aquí yo voy a ingresar Muy bien, y aquí estamos solamente tenemos que esperar que cargue por aquí nos sale un poquito de anuncio no se preocupen solamente esperamos que salga el anuncio y muy bien, ya salió el anuncio y vamos a buscar aquí donde dice Try Now ingresamos en Try Now en algunas ocasiones va a aparecer Play Now Muy bien y entonces aquí ya nosotros podemos jugar en la parte inferior o en la parte superior en algunas ocasiones nos aparece un poquito de anuncios y es lo que el juego nos ofrece a cambio de tener juegos gratuitos sin ocupar espacio en nuestra memoria Muy bien, vamos a darle aquí e iniciamos es bastante sencillo solamente tenemos que topear y como pueden ver ya estamos eliminando a las frutas tenemos unos cuantos intentos dos o tres vamos a ver si es que lo logro hacer nada, he fallado he fallado chicos y vamos a ingresar en este segundo juego que dice Match Null Dull ingresamos allí por aquí nos va a salir un poquito de publicidad es lo normal vamos a buscar aquí dice Try Now ingresamos cerramos el anuncio recuerden que nos va a salir algunos anuncios es el precio que se tiene que pagar y le vamos a dar aquí en Start muy bien tenemos que hacer unas líneas aquí muy bien y le damos en Fight cerramos un poquito el anuncio e iniciamos aquí con el juego aquí está lo que hemos dibujado y se convierte en esto y vamos a atacar vamos a atacar aquí yo ya estoy en el level 2 como ustedes pueden ver pero creo que no voy a pasar de este nivel al parecer estoy a punto de caer he fallado, he fallado muy bien pero aquí ustedes pueden ver algunos de los juegos que podemos encontrar en este espacio hay bastantes chicos y la mayoría y bueno y todos en realidad todos, todos te permite jugar sin necesidad de descargar nada solamente carga pero carga el juego en línea así que no vas a tener que llenar tu memoria para nada incluso este tipo de juegos aparecen en los anuncios pero aquí tú lo puedes tener sin necesidad de descargar absolutamente nada le damos aquí en siguiente le damos en Play y aquí nosotros podemos empezar a jugar miren por ejemplo vamos a quitar este de aquí el azul quitamos el azul y se llena en el azul muy bien ahora vamos a ir al rojo quitamos el rojo es bastante sencillo los juegos y son bastante sencillos como ustedes lo pueden ver allí está todo listo entonces es bastante interesante chicos y ahí ustedes pueden ir viendo que juego les gusta si su teléfono no resiste para descargar más aplicaciones más juegos si quieren tener un momento entretenido lo pueden hacer con este sencillo aplicación y en el caso que a ustedes no les aparezca esta aplicación no se preocupen lo pueden descargar también desde la Play Store ingresan a la Play Store solamente tienen que poner navegador mi y les aparece esta primera opción navegador mi aquí voy a ingresar para que vean de qué autor Shigu Corporation Limited y le damos aquí en instalar una vez que la instalemos vamos a tener todos los juegos también completamente en nuestros dispositivos y recuerden que no solamente en los dispositivos de Xiaomi sino que esto lo puedes instalar en cualquier otro teléfono y aquí está ya acaba de instalar entonces solamente tenemos que darle tap donde dice abrir si nos aparece esto no nos preocupemos solamente le vamos a dar tap aquí donde dice omitir más quitar esta opción y le voy a dar en aceptar y continuar listo que aparezca como navegador predeterminado no en este caso no quiero y aquí está la aplicación voy a salir y aquí ya me aparece dentro de las aplicaciones como ustedes pueden ver solamente tengo que ir aquí en los juegos aquí le hago tap carga y listo ya tengo todos los juegos para poder divertirme y cuanto más deslice hacia abajo me van cargando cada vez más juegos hay cientos 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 de juegos sin necesidad de ocupar mucho espacio en tu teléfono si tu teléfono se llena con dos o tres juegos aquí vas a tener decenas centenas de juegos sin necesidad de ocupar mucho espacio en tu teléfono y si te gustó este video no olvides darle manito arriba suscríbete con el botoncito de aquí abajo o por aquí al costado el próximo video va a estar buenísimo y si no estás suscrito te lo perderás conmigo será hasta la próxima recuerda soy Fersabala bye bye